Música En un jaripeo que se celebraba en un pueblo de guerreros Fuerte se vinieron la Casandra al lado derecho El 77 al lado izquierdo Vamos a ver quién es quien Mira nada más Fue teando el 77 por el lado de adentro Fue teando la Casandra por el lado De afuera Chaucingo Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el fin Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con su cabello suelto Y su boquita pintada Y Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear Y en el jaripeo que se celebraba Se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes Cayeron al ruedo En su... ¡Gracias!